Bueno, ya estamos aquí de nuevo, otra vez, y con esos temas de actualidad, de rabiosa actualidad, y sobre todo, como digo, en una semana tan importante para la mujer y para el colectivo de las mujeres, como es la semana del 8 de marzo. Como sabéis, en Santander va a tener lugar, nosotros sabéis que grabamos los jueves y emitimos los viernes en la primera emisión, y va a tener lugar una manifestación en la Plaza de Numancia, ahí la tenemos, a las 7 y media de la tarde. Yo creo que es importante que las mujeres, yo por ejemplo, concretamente yo, que nunca he hecho huelga en este día, voy a hacer huelga por la tarde y voy a acudir a la manifestación, porque creo que este año, el año pasado fue importante, pero este año lo es más. Creo que el colectivo de las mujeres, y ahora no hablo de las personas, sino de las mujeres, en estos últimos tiempos y en esta campaña permanente política, pero para estas elecciones, creo que se está viendo en cierta manera atacada. No olvidemos que las mujeres, ha habido muchas mujeres, que para conseguir los derechos que tenemos ahora todas, y de los que disfrutamos y que nos parecen absolutamente normales, se han quedado por el camino. No olvidemos que poner en duda una ley de violencia de género, cuando tantísimas mujeres, 48 el año pasado, murieron a manos de sus maridos o parejas, desde luego que no podemos olvidarlo. Y tampoco queremos olvidar ese colectivo pequeño de hombres que también mueren a manos de mujeres. Por supuesto que no. Pero desde luego que han sido muchas las que han quedado por el camino, las que nos han hecho evolucionar, las que nos han hecho llegar hasta donde llegamos. Y no lo sé si es que hemos dado a lo mejor un salto en el vacío y hemos dado saltos grandes y no pequeños pasos para que desde luego algún partido político ponga en duda alguno de los derechos que digo que tenemos conseguidos y que desde luego son nuestros. Por lo tanto, es por ello por lo que yo en este momento reivindico el ir a esa manifestación a la que digo voy a acudir y desde luego lo que digo voy a parar y voy a cerrar en modo obra nueve durante la tarde del viernes precisamente para reivindicar todos esos derechos. No olvidemos que solamente el 27% del total son directivas en las grandes empresas. No olvidemos que de todos los políticos que se presentan a presidente de gobierno no hay ni una sola mujer. Ni una sola mujer. Creo que eso nos tiene que hacer pensar. Sí que es verdad que ese gobierno de Pedro Sánchez muy paritario en cuanto a las mujeres y los hombres nos hizo pensar que todo iba a ser más fácil. Pero seguimos viendo que los hombres todavía o un colectivo de ellos, los hombres todavía nos tienen, no digo que como ciudadanos de segunda clase, pero sí de alguna manera, que partidos como Vox, que desde luego, que no tengo nada que decir de ellos, pero que desde luego es un partido al que le votan de cuatro personas son tres hombres, que es un partido patriarcal, masculino, que quiere evitar la supremacía, según ellos, del feminismo, que dice que las feministas o las mujeres o las personas, en este caso, puesto que hay muchos hombres que están a nuestro lado, hacen políticas antimasculinas y un partido tan testicular como es Vox, pues desde luego y que ha puesto en duda muchísimos de los logros que hemos conseguido, muchas creo que tenemos que reivindicar y tenemos que manifestarnos este viernes todas. Hay que tener en cuenta que tener hijos no solo limita la carrera laboral de la mujer, sino también dificulta el simple acceso a una entrevista. Hay que tener en cuenta que cuando un estudio de Pompeu, Fraud y de la CAIS asegura que las mujeres con hijos tienen el 36% menos de posibilidades de que las llamen para una entrevista contra un hombre, mientras que a un hombre con el mismo currículum. Incluso sin hijos y con el mismo currículum tienen menos posibilidades. Creo que estas cosas son las que nos hacen pensar y las que nos hacen plantearnos el que todavía tenemos muchas cosas que reivindicar y muchas cosas que ganar. Pero como siempre digo, con los hombres al lado, de la mano nuestra, ni delante ni detrás, a nuestro lado, porque por supuesto no queremos, ¿verdad chicas?, que los hombres desaparezcan, ni nos queremos ni superiores, ni queremos estar por encima de ellos. Queremos tenerlos a nuestro lado porque son ellos los que nos ayudan siempre, y ahí tenemos a Tere con ya una vida eterna con su marido, los que nos ayudan en nuestra vida, en nuestro camino, y nos hacen desde luego una vida mucho más cómoda y mucho mejor. Por lo tanto, no tenemos nada en contra de los hombres, no es una manifestación, a pesar de lo que ha dicho, tristemente para mí, el Partido Popular, el Partido Popular de que es una manifestación feminista y con claros tintes políticos feministas, para nada, es una manifestación en que las mujeres decimos basta ya, ni una más, y que desde luego que queremos estar en equidad, que queremos ser iguales, que en las mismas condiciones tenemos que ser iguales, que valemos para todos los trabajos, que en las universidades cada vez hay más ingenieras, cada vez ingenieras de caminos, cada vez hay más médicos, cada vez hay más juezas, cada vez hay más magistradas, por algo será, no queremos ir en contra de nadie, sino queremos ir con todos, con todos, todos juntos. ¿Qué opináis, chicas? Yo sí, estoy de acuerdo contigo, pero que hay que educar también a muchas mujeres en eso, porque la mayoría de los hombres machistas los han educado mujeres, o sea, hay más mujeres machistas que hombres a veces. Pues sí, pero era lo que había antiguamente, no era la educación que ellas habían recibido también primero. Pues eso, claro, pero todavía me imagino que la siguiente generación ya no sufra este problema, pero nosotros actualmente todavía sufrimos ese problema. Sí, 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 sí. Yo hablo con muchas mujeres que digo, pero es que yo alucino, pero es que estas mujeres son muy machistas. De verdad que sí. O sea, es que hay que educar, educar, tiene que ser desde el colegio, educar. La educación es básica para estas cosas. Ya, pero aunque eduques muchas veces, yo creo que la mujer, sobre todo en casa y en todo, hace mucho más que el hombre siempre, porque está más en casa, porque tenemos menos opciones a trabajar. No, hoy en día yo creo que no, las parejitas jóvenes no. Pero las parejas de mediana edad, el hombre, yo ayudo a mi mujer, le voy a la compra, le voy no sé qué. Pero de todas formas, la que lleva el peso de la casa, se jubilan. Y el marido se jubila y la mujer no. Y la mujer no se jubila nunca. Ahora, sí que es cierto, hoy es de que cada vez hoy es... O cuatro, las que están serán viudas. La mujer no se jubila nunca, 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 nunca. Y eso que hemos evolucionado. Yo creo que estamos hablando de nuestra generación. La generación más abajo que nosotros ya no. O sea, yo por ejemplo, mis hijos ya no viven eso. Ya son muy iguales, ya hacen las vidas muy iguales. Y nosotras, y nosotras, vamos a ver, nosotras de antes, cualquier mujer, y hablo de mi madre, bueno, mi madre era también muy moderna, pero de la edad de mi madre, sí que es verdad que no se planteaban el ir a un bar a tomarse un vermuzolas o a tomarse un vino solas. Era algo totalmente fuera del lugar, porque les parecía, ¿cómo voy a estar yo sola? Y no, está mi marido, mi pareja, ¿qué van a decir la gente? Yo hasta hace bien poquito he vivido solo con hombres. Y nunca he sufrido machismo. Y en mi casa da igual, no había nadie más, estaban ellos. Pues has tenido suerte. Hacían de todo. Has tenido suerte, porque normalmente en las casas, vamos, por mucho que quieras... Yo es que eso no lo he vivido, por eso cuando lo oigo digo, pues es que en mi casa eso no existe. No ha existido porque no había nadie más que ellos. Las parejas jóvenes, sí que es cierto que los jóvenes hoy día ya, aparte de que hoy se van a vivir juntos y lo que sea, y cooperan. Todos planchan, todos lavan, todos hacen de todo, porque cada uno se hace lo suyo. Bueno, eso de planchar es mucho decir, porque me parece que hoy en día ni las mujeres ni los hombres... Sí, también planchan los hombres, están aprendiendo a planchar. Yo me compro ropa para no planchar. O la meten, sí, no, pero también planchan. No, de todas maneras hay máquinas para todo. Ahora ha salido una máquina para planchar que no solo te lo plancha, te lo saca dobladito. No, no, es en otras actitudes en lo que estamos hablando, no en que me lo planche, me lo dame. En los trabajos, en los trabajos Tere, hay muchos trabajos que haciendo el mismo trabajo el hombre y la mujer, gana menos la mujer. Eso me parece injusto. La mayoría. Ahora también hay una brecha salarial importante. La mayoría, y eso tampoco está bien, porque seguramente que hacen el trabajo exactamente igual. Que haya trabajos que igual requieren más fuerza, porque también es cierto que igual hay trabajos que ni una mujer no lo puede hacer, ni un hombre. Pueden hacer lo mismo. Yo creo que pueden hacer todo. Pueden hacer lo mismo, pero hay cosas que son como más específicas de una cosa. Yo no estoy de acuerdo. Vale. Hay mujeres arbañiles que lo hacen muy bien, soldados. Pero las menos, las menos. Pues por el machismo que hay. Muy pocas, claro. Porque es que si te pones tú a que quieres poner un ladrillo y te dicen, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Pero por hacerlo no puedes hacer igual. No, no, porque se necesita más fortaleza física también. Porque yo creo que la mujer, hoy en día hay grúas, hija, ya no. Sí, pero a la mujer en general no las encarrilan para sus trabajos. Yo creo que somos nosotras mismas, nosotras mismas que no estamos educadas como deberíamos de estar educadas. Y somos nosotras mismas las que creamos ese machismo. No digo todas, porque hay mujeres que nos refienden muy bien y a lo largo de la historia, si no, no estaríamos donde estamos. Exactamente. Pero queda todavía un grupo de personas que hacen eso, entre ellos y ellas, pues es que nos llevan al caos. Ahora, yo quiero igualdad para todos. Tampoco quiero en un trabajo que porque sea mujer. Esto de que impongan en las empresas que tiene que haber tantas mujeres no me parece justo. Si tú vales, que entre, que no miren si es hombre o mujer. Pero que lo impongan tampoco. Pero lo miran por la maternidad porque dice, pues esta igual va a tener hijos y va a parar y nos va a tener más tiempo que va a estar parada. ¿Sabes de quién es la culpa de eso? Pero ahora sí están ampliando la baja de paternidad. Que nos gobierna. Porque eso tiene que estar previsto en la ley. Que las mujeres, tenemos que tener hijos, porque luego también nos piden tener hijos. Claro que sí, pero que sí. Que dicen que tenemos pocos hijos. Luego, eso es un déficit del gobierno. No es un déficit de ser machista o feminista. Es de eso. Ya se sabe que la mujer va a tener el hijo. Pues ya se sabe. Eso lo tienen, en otros países lo tienen cubierto. Pues ¿por qué no lo hacemos aquí igual? Pero en cargos importantes hay muy poca mujer. Porque estamos en España, Tere. Claro. Y en todos los sitios es igual. Bueno, pues para eso nos vamos a manifestar. Mañana. Eso es. Mañana todo el día vamos a estar sin hacer nada. Por supuesto. Mañana yo desde luego ya he quedado con las amigas, con una amiga, con María y Rosy, y las otras de comida. Y después a la manifestación. Y después a la manifestación. Y después a tomar la manifestación. Ah, muy bien. A ver si nos vemos mejor. A la manifestación. A la empresa no me lo permite. ¿Eh? Que a mí mi empresa no me lo permite. Pues sí. Soy yo la jefa y tengo que trabajar. Ya, yo también soy autónoma. Pero oye, espero algo. Ya, pero yo también soy autónoma. Yo también soy autónoma. Bueno. Y qué decir si además... Que me haces una vendida. Qué decir... No. A ser eso. Qué decir si además de mujer tienes una discapacidad. Bueno. Voy a leer un escrito de Elena, que me llama mucho la atención, que es una mujer usuaria de los talleres de rehabilitación de Amica. Dice, reflexiones de una mujer con discapacidad. Ahí tenemos a Elena. Esta sí. Lucho contra una doble discriminación. Soy mujer y tengo una discapacidad. Las mujeres en general se enfrentan a múltiples barreras en su vida diaria. Las mujeres con discapacidad nos enfrentamos a esas y otras más difíciles de superar que tiene la sociedad hacia nosotros, siendo habitual la imagen de que no somos capaces de trabajar o tener responsabilidades. Presentamos mayor riesgo de exclusión social prácticamente en todos los ámbitos. En relación al mundo laboral, el Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo dice que la tasa de desempleo con mujeres de discapacidad la da en un 26,7%, siendo un 17% de la población en general. Los datos muestran más desempleo y menos formación en el colectivo. Pero en otros ámbitos tampoco se ha avanzado mucho, incluso en las decisiones que tomamos acerca de nuestra vida, nuestro cuerpo y nuestras relaciones. Sin embargo, a veces la discriminación sucede también en nuestro propio hogar. La Fundación CERMI Mujeres del 2015 cifró en un 31% las mujeres con discapacidad que recibían malos tratos de sus parejas o de sus exparejas. Incluso a veces nosotras mismas no creemos en nuestras propias capacidades. Afortunadamente vivimos momentos de cambio. Queremos tener acceso al mundo y poder desarrollar todo nuestro potencial sin limitaciones a aquellos papeles y roles que la sociedad nos ha situado. Es labor de todos la visualización de nuestras discapacidades y capacidades. Desde los medios de comunicación, como este, que deben de difundir información fiable y veraz, con un lenguaje adaptado y favorecer el cambio positivo de la actitud de la sociedad. Las empresas que deben de ser motor de transformación, potenciando nuestra incorporación al mundo laboral. De las políticas inclusivas que favorecen nuestra participación en la comunidad. Hasta las familias y profesionales que deben empujarnos al mundo y acompañarnos en el camino para poder caminar por nosotras mismas. Pedimos cosas sencillas, pero que ahora mismo parecen muy complicadas. Básicamente, quiero tener las mismas oportunidades, aunque sea mujer y aunque tenga una discapacidad. Creo que palabras sabias de Elena, porque a veces lo descubrimos todo a un ámbito de mujer. Y si eres mujer y además tienes capacidad, pues ya veis. Por otro lado, bueno, creo que ya lo sabéis, la noticia de que a Cantabria Televisión nos han dado un premio como Mejor Televisión Regional 2019. Bueno, estamos locas de contentas, locas de contentas como pertenecientes a Roberto y a Alfonso. Ya le hemos dado nuestras felicidades, le hemos dado como integrantes de esta pequeña o gran familia que es Cantabria Televisión Canal 7. Estamos encantadas. Y que además también a nuestro compañero Guido le hayan dado por su programa Pinceladas dos premios también por su buen hacer. Y por otro lado, ahora para acabar, pues lo que quiero es que entre todas veamos, mientras nos comemos unas bayucas, eso, chicas, unas bayucas, mientras nos comemos, coge gema, que son unas patatas fritas artesanas, de balderredible, hechas además, lo que nos decía David, su creador, con muchísimo cariño, con muchísimo cariño, aquí tenemos las bayucas, aquí las tenéis. Pues son muy ricas, ¿eh? ¿Cómo están de ricas? Extraordinarias, trae, trae. Please, 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 se me cayó, déjame. Están muy ricas y además te digo una cosa, están hechas con muy buen aceite y con muy buena patata. Me recuerda a la infancia y la playa, el sardinero comiendo las patatas fritas. Las patatas, aquellas de aquellas bolsas. Sí, sí. Además estas tienen como, te picas a ellas, ¿cómo es? Están buenísimas. ¿Más? Están tres cantillas. Bueno, pues lo he dicho. No estamos entonces. Tomando estas maravillosas bayucas, que ya sabéis que bayucas es como se llama a las mujeres oriundas de balderredible, de balderredible, nos vamos a despedir, nos vamos a despedirnos hasta la semana que viene. Desde luego, como sabéis, un grandísimo placer estar a este lado de la pantalla, contándoos todas esas cosas que acontecen en el mundo de corazón, en la actualidad, esas catas que hemos hablado en la dársena o esa vida tan especial como es la de esa gran luchadora y esa gran mujer que es Marta García Martínez, mi ganadera favorita, la dueña de la galdería Valdemazo. Bueno, pues lo dicho, ya sabéis que, como digo siempre, os echaré muchísimo de menos y se me hará la semana larguísima. Pero para que no se os haga tan larga y os quedéis con un sabor de boca tan tan rico como el de bayucas, os dejo con un vídeo que se refiere a mi queridísima Torre la Vega, a lo que es mi Torre la Vega, hecho por Guerra Producciones y cedido de verdad de una manera maravillosa por Maite Álvarez Calzada, que nos ha dicho que está encantada de que le imitamos en mi programa y en esta televisión. Y en ello vais a ver lo que es mi maravillosa Torre la Vega. Hasta la semana que viene. Los más solidarios, generosos, participativos, voluntariosos, humanitarios. Son la energía y fuerza de esta ciudad. No solo es un deporte. No solo es un evento. No solo es una excursión. No solo es una prueba de resistencia. No solo es una gincana. No solo es una carrera. Sus habitantes son el corazón y motor de la ciudad. Con su esfuerzo y capacidad de entregar, consiguen que Torre la Vega sea lo más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.